Tenemos que funcionar de manera organizada y fraterna. Tenemos también que promover que América Latina en este momento pudiera convertirse en un polo dentro del mundo unipolar. Es una posibilidad de no ser destruidos país por país, nación por nación, de poder negociar estructuralmente con el Fondo Monetario Internacional. Está el Grupo de Puebla, está el Foro de Sao Paulo, hay muchos escenarios, espacios en donde conviven los intereses de partidos políticos y de gobiernos. Esta es una cuestión de gobiernos, pero también es una cuestión de instituciones y también es una cuestión de redes de comunicación, de periodismo alternativo, de trabajo de investigación, de defensa de las naciones. En ese sentido, yo creo que así como funciona sin censura, pudiera funcionar América Latina para ser una voz contra sus enemigos. Muchísimas gracias por la oportunidad y a toda la gente de este maravilloso espacio. Completamente de acuerdo contigo, Daniel. Convertirnos en una, en esa la gran patria grande, lo digo con todas sus letras, con toda la intención de sonar reiterativo, de sonar plonásmico, con tal de evitar que nos enfrenten los que sí tienen mucho poder y muchos intereses. Muchas gracias a Daniel Marmolejo por haberse sumado a esta transmisión. Y usted no se vaya a ninguna parte. Vamos a una pausa muy, muy corta. Y no, no vamos a la pausa, doña Ceci. Amén, no, qué barbaridad. Ah, doña Ceci. Uf, me asustó, doña Ceci, me asustó. ¿Ya está listo? Bueno, ahora sí, ahí está, ahí está. Ahora sí.